El Inter Miami de Leo Messi goleó 4 por 0 al Atlanta United en la segunda fecha del Grupo J de esta Leagues Cup, un torneo que enfrenta a los equipos de la MLS con los equipos de la Liga MX. Y el partido que jugó el Lionel Andrés Messi, muchachos, fue descomunal. Un partido de 10 puntos de otro planeta, porque Messi tuvo repercusión directa, tuvo participación directa en todos los goles del Inter Miami. En los 4 literalmente. El primero lo hizo él, el segundo también, o sea que de entrada ya metió un doblete, ¿no? Algo fenomenal. El tercer gol lo hizo el finlandés Robert Taylor, pero cuando nos fijamos en cómo se dio ese tercer gol, nos encontramos con que esa jugada se creó a partir de la habilidad individual de Lionel Messi. Messi la comenzó por derecha y empezó a encarar, a gambetear de afuera hacia adentro. Arrastró la marca, se llevó a la defensa del Atlanta United, descargó con Kremachi, Kremachi eventualmente descargó con Taylor y Taylor marcó el tercer gol. Y cuando miramos el cuarto y último gol del partido, pasó algo muy similar. Y es que Messi volvió a ser protagonista. Tomó la pelota, condujo un contragolpe de más o menos 40 o 50 metros, aguantó, aguantó y aguantó y eventualmente, cuando ya era el momento óptimo para descargar, le dio una asistencia, le dio un pase gol increíble a Taylor, de nuevo, al finlandés, que también consolidó un doblete y marcó la última anotación de este partido. Así que lo de Messi fue bestial, un pedazo de crack. Hoy demostró que sigue más vigente que nunca. Hay mucho por analizar, hay mucho por decir acerca de lo que fue este debut de Messi como titular en el equipo dirigido por el Tata Martino, pero antes de comenzar a ahondar en todo este análisis, te hago una pequeña recomendación a vos que estás del otro lado de la pantalla. Y es que si sos hincha de Messi o sos hincha del Inter Miami, entonces te invito ya mismo a que te suscribas a mi canal. Porque a partir de hoy voy a comenzar a cubrir y a analizar todos los partidos del Inter Miami. Así que se viene un montón de contenido que a vos te va a gustar o por lo menos te va a interesar un poquito. Así que suscríbete, no lo penses dos veces. De igual forma, si no me has seguido en Facebook, seguime en Facebook y por último dale like. Dale me gusta a este video. Gracias a vos por el apoyo y sin más preámbulos, analicemos este partido. A ver muchachos, yo creo que acá de entrada, tengo que ser muy sincero con ustedes, hay dos realidades. Yo llegué a ver este partido con grandes expectativas. En primer lugar porque lo quería ver a Leo Messi. No lo había podido ver en aquel partido de hace un par de días contra el Cruz Azul de México, que fue el partido en el cual Messi marcó ese tiro libre espectacular al último minuto. Pero sí lo pude ver hoy. Entonces para mí hoy fue como realmente la primera vez en la cual pude verlo a Messi con ese nuevo uniforme, con un nuevo equipo y tenía la duda de ver en qué nivel estaba, cómo se adaptaba a las dinámicas de un nuevo fútbol, de este equipo dirigido por el Tata Martino, cómo se entendía con Busquets. Quería ver todo eso y me quedó claro que Messi, ya lo dije al inicio del video, sigue más vigente que nunca, la rompe toda, es un pedazo de crack, e incluso con el nivel que tiene puede competir sin ningún problema en una liga de primer nivel. La MLS no es una liga de primer nivel, pero si Messi estuviera en Europa todavía, no tendría problema en competir, porque es un pedazo de crack, todavía le queda demasiado fútbol por delante. Acá voy con la segunda realidad. También tenía expectativas de ver este partido, porque quería realmente entender cuál es el nivel actual de la MLS. Hace varios años nos vienen vendiendo que el fútbol estadounidense ha crecido por montones y que ha evolucionado bastante y que ya empieza a ser mucho más competitivo. Entonces quería ver si esto era verdad o si de pronto de alguna manera era una medio falacia. Y muchachos, para ser honestos con ustedes, pues a ver, le falta mucho a la MLS. Le falta, le falta, pero por montones todavía. Me encontré con un fútbol que es muy lento. El ritmo, la cadencia es bastante bajada de revoluciones en comparación al fútbol. Por ejemplo, ni siquiera te voy a decir el de Europa, el de Sudamérica directamente. Es mucho más lento que el fútbol nuestro. Y que además es un fútbol que tiene muy poca capacidad de marca. De hecho me impresionó algo que para mí era muy básico y es que si vos vas a jugar hoy por hoy contra el Inter Miami y está en la cancha Sergio Busquets y está en la cancha Lionel Messi, pues hermano, trata de idear un esquema defensivo en el cual podás fijar de alguna manera a estos dos jugadores. para tratar por lo menos de ver si intentas controlarlos. Después va a ser muy difícil, obviamente, pero por lo menos intentarlo. Y el Atlanta United al menos no lo hizo. El primer pase en salida del equipo de Tata Martino era de los dos centrales o incluso de Arroyo, que más de una vez se paraba como un tercer central en salida, para Busquets. Cualquiera de ellos tres, los dos centrales o Arroyo, lo buscaran a Busquets. Ese era el primer pase. Y yo intuía que ese era el primer circuito que tenía que cortar el Atlanta United. Nunca lo cortaron. Había libertad plena para Busquets. Y Busquets recibía libre y tenía todo el tiempo del mundo para levantar la cabeza y ver cómo le filtraba un pase a Messi. Porque obviamente lo primero que hacía Busquets era levantar la cabeza y ubicarlo a Messi. Antes que a cualquiera de sus compañeros. Era algo bastante obvio. Entonces Busquets ya tenía todo el tiempo. Ahí había un gran error del Atlanta. Y después Busquets filtraba para Lío. Y Lío también estaba en una libertad. Dios mío. A veces se ubicaba entre líneas. Es decir, entre la primera línea de cuatro y la línea de casi cinco. Porque el Atlanta jugaba con un 4-1-4-1. Pero entonces digamos que en la mitad de la cancha había una línea de cinco. Estaba Santisosa como cinco posicional. Y adelante eran cuatro volantes. Pero en total eran cinco. Entonces entre la primera línea de cuatro y la segunda línea de cinco. Ahí separaba Messi entre líneas. Y recibía sus pases de Busquets con plena libertad. Y otras veces Messi explotaba los intervalos. Separaba en los espacios existentes entre los jugadores de una misma línea del Atlanta United. Entonces por ejemplo, estamos hablando de la línea de cinco mediocampistas. Entre los cinco hay rotos, hay huecos. Ahí separaba Messi. Esos son los intervalos. Así se les dice. Y eso se denomina el juego intralíneas. El primero es juego entre líneas. Este es juego intralíneas. Pero no importa. Si hablamos del juego entre líneas o intralíneas, no importa porque Messi hacía lo mismo. Se ubicaba y de cualquier manera, entre líneas o intralíneas, encontraba libertad. Y recibía los pases de Busquets libre completamente. Entonces hermano, Messi está vigente. Es una bestia. Es un pedazo de crack. Es el mejor del mundo. Y le das toda esa libertad. Dios mío. Va a ser estragos Messi en esta liga. Esa es mi conclusión. Lío va a meter 800 goles en esta liga. La verdad. Ya hoy metió dos. Puso una asistencia y creó otra jugada que acabó en un gol. Pero si le dan esta libertad, muchachos. La verdad. Denle la copa directamente al Inter Miami y ahorrémonos todo esto. Desde mi perspectiva. Para hablar un poco del partido cronológicamente hablando. Ojo, ¿no? Que quede claro. Dije que son dos realidades y las dos son muy ciertas. Ligo es una bestia. No estoy quitándole méritos a Messi. Pero número dos. El fútbol de la MNS está muy por debajo del nivel real de Lionel Andrés Messi. Así que Messi, con toda la libertad y con ese ritmo de juego tan bajo, tan lento, va a pasar por encima de este fútbol, sin duda alguna. Para hablar un poco más a profundidad de lo que fue este partido y comenzar a ahondar de alguna manera en lo cronológico, en el minuto a minuto y ya ir cerrando el video. A ver, muchachos. Inter Miami 4-3-3 como estructura táctica de entrada. Pero manejaba otros sistemas dependiendo de cada caso. Comenzaba con un 4-3-3, pero en salida, cuando tenía la pelota desde el fondo y la ponía a ras de piso, más de una vez los dos centrales se abrían y entre ellos se metía Rollo y formaban una línea de tres en el fondo. O sea que la línea de cuatro pasaba a ser una línea de tres. Quedaban cuatro jugadores más adelante incluyendo a los dos laterales que ya estaban proyectados, Gedlin por un lado y el lateral izquierdo que era Allen por el otro, o sea que 3-4 y tres arriba. Leo Messi, Joseph Martínez y Robert Taylor. Entonces pasaba de un 4-3-3 a un 3-4-3 en salida. En ataque posicional particularmente y en defensa posicional, que ya es cuando no tienen la pelota y tienen que defenderse, hacía un 4-4-2 porque básicamente de los tres delanteros de arriba que eran Messi, Martínez y Taylor, Taylor bajaba, descendía y se paraba con una especie de extremo por izquierda en la línea de mediocampistas. Entonces se armaba un 4-4 y arriba nada más quedaba Martínez con Messi, 4-4-2. Ese era el esquema de defensa posicional de este equipo dirigido por el Tata Martino. Ahí como para marcar ciertos aspectos tácticos que me llamaron la atención de alguna manera, ¿no? Muy poca presión, tanto del Inter-Miami que presionaba un poquito más en medio de todo y del Atlanta United que casi que no presionaba nunca y se dedicaba a hacer una defensa posicional de contención y pare de contar. Y bueno, en ese orden de ideas en los primeros 10 minutos me parece a mí que comenzó mejor Atlanta y fue el único lapso del partido en el cual este equipo logró dar buenas sensaciones por lo menos, ahí trató de tener la pelota Atlanta, trató de ir al frente, el Lennon mandó una especie de centro que pegó en el palo, pudo haber subido el primer gol del partido, pero rápidamente al minuto 10 llegó el primer gol de Lio Messi y ahí ya fue un monólogo del Inter-Miami en el resto de este encuentro futbolístico. Primer gol de Messi, pelota filtrada de Busquets, lo que les decía ahorita, a Busquets no lo marca nadie, a Messi tampoco, entonces Busquets recibe, levanta la cabeza, Lio toma, y Lio recibe solo y dice bueno, hago lo que me da la gana. Messi rompió, quedó mano a mano contra Guzan, pateó, pegó en el palo, casó el rebote y la mandó a guardar, 1 por 0. Al 24, estamos hablando casi que de 14 minutos más tarde, otro gol de Messi, recibió Lio entre líneas, otra vez libre, abrió para Taylor por izquierda, este filtró un centro, Martínez arrastró la marca, el venezolano se la llevó muy bien, metió un desmarque de ruptura y sirvió como distractor, y Messi llegó por la mitad solo de nuevo, y pues de derecha la empujó a un lado y ya 2-0 el partido rápidamente, y ya medio quedaba la sensación de que eso estaba empezando a liquidarse, no, no llegaba muy la primera media hora del partido y esto ya estaba casi que cerrado, hubo por ahí un disparo de Tiago Almada tras un error de Busquets, Tiaguito que pesado, está muy solo, Tiago es el mejor del Atlanta, por obviedad, aunque rompe un penal en el segundo tiempo, es verdad, pero es el mejor, es el diferencial de ese equipo, pero sus compañeros la verdad lo ayudan poco y nada, y cerrando el primer tiempo llega el tercer gol del Inter Miami, un gol de Taylor, que fue ese avance por derecha que describió ahorita al inicio del video, que inició Messi, enganchando hacia adentro, encarando hacia adentro, tocó para Kremachi, este audio para Taylor, que sacó una bomba y la mandó a guardar, y el partido ya iba a tres por cero, ¿no? La verdad, tremendo. Me llamó la atención también que había muy poca presencia en zona dos, es una liga, o por lo menos en este partido, no sé, me parece que un partido de pronto tampoco es como un medidor absoluto para hablar de todo lo que es el fútbol estadounidense en general, pero no había mucho filtro en la mitad de la cancha, entonces el equipo que tomaba la pirotecita y quisiera avanzar y tratara de avanzar, lo lograba. Era un partido que se jugaba mucho en las áreas, pero en la mitad de la cancha, repito, no había marca, se pasaba por ahí sin tanto problema. Claro, obviamente el Inter Miami con Messi y compañía, pues tiene mucho más punch, entonces si no hay mucha marca en la mitad de la cancha, el equipo que mejor capacidad de resolución tenga, en este caso el Inter Miami, va a acabar sacando la diferencia a su favor, ¿no? Va a acabar inclinando la balanza hacia su lado, hacia su terreno, y eso fue lo que acabó pasando. Inter Miami igual se supo defender bien porque ya iba ganando 3-0, pero tenía la pelota y vanaba ciertas secuencias en campo rival o en campo propio y dejaba que el tiempo pasara, ¿no? En el entretiempo el técnico de Atlanta mete dos cambios, entran Hernández y Mosquera, el colombiano, pero eso sirvió de poco y nada porque la verdad temprano al minuto 10 del segundo tiempo llega el cuarto gol del partido que fue ese contragolpe, esa transición de Messi que descargó con Taylor y Taylor la mandó a guardar y ya esto pues con un 4-0 ya la verdad apague y vámonos y el resto del partido medio que se jugó porque tocaba, ¿no? Hubo por ahí algunos disparos de Mosquera, por ejemplo, respondió bien el arquero Callender, hubo otra de Messi que inició y combinó con Martínez y después para Taylor pudo haber sido el quinto de Inter Miami, ya eventualmente salió Sergio Busquets al minuto 72 igual que Cremaci al 78 salió Messi ya el Tata estaba dándole descanso a sus figuras y bueno, más adelante llegó el penal a favor del Atlante que cobró Thiago y que Callender lo tajó de nuevo muy bien, el arquero respondió de verdad, es un buen arquero, según lo que escuché en la transmisión viene siendo figura del Inter Miami en esos últimos partidos. Así que bueno, de esta manera fue el debut de Leo Messi, figurón total, doblete, asistencia y creó el otro gol también con una jugada suya y está en un nivel preponderante, ¿no? Y del otro lado, bueno, un fútbol con poco ritmo, con poca marca, medio inocente todavía y Messi en este contexto pues seguramente va a ser una ventaja de otro planeta, ¿no? Va a ser estrago el Ligo en esta Liga. Nada, llegamos al final del video, suscríbanse al canal, síganme en Facebook, denle un like, a este video, dejen un comentario por favor, en la sección acá de comentarios tanto de YouTube como de Facebook, de igual manera la persona que quiera puede donar un dólar para este canal a través de Patreon que es una plataforma muy conocida y es una plataforma confiable a nivel internacional para que donen ese dólar y nos ayudaría un montón, el link de esa plataforma de Patreon está también en la sección de comentarios, ahí lo voy a dejar tanto en YouTube como en Facebook y les recomiendo que me sigan en TikTok que aparece como guancaminocastillo.tv Gracias y nos vemos en un próximo análisis del Inter Miami de Lionel Messi y nos vemos en un próximo análisis de la sección de comentarios